Tú puedes ayudarnos a luchar contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano en nuestra entidad. ¿Cómo? Participando en la construcción de nuestro Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, mejor conocido como PAAC. El PAAC es una herramienta que nace del Estatuto Anticorrupción y consolida las actividades que las entidades se proponen para prevenir la corrupción y la mejora de la atención al ciudadano, a través de los seis componentes que facilitan el control de los procesos y el acceso a los trámites. 1. Gestión de riesgos de corrupción. 2. Racionalización de trámites. 3. Rendición de cuentas. 4. Mecanismos para la mejora de atención al ciudadano. 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. Y 6. Iniciativas adicionales para la lucha anticorrupción. Teniendo en cuenta que el control social es un aspecto que hace parte del PAAC y que nuestra entidad, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAS, es la garante en la prestación de los servicios de aseo, alumbrado público y servicios funerarios en la ciudad, participa y cuéntanos qué acciones propones para fortalecer las actividades de control social sobre la gestión de nuestra entidad. Responde en www.uaes.gov.co